La Junta Parroquial Esa es una promesa más a mi madre que está aquí enterrada, aquí en este lugar y gracias a ella también voy a hacer todas las posibilidades, lo que tenga a mi alcance. No tanto solo la parroquia, sino también del Cantón de Balsas, porque aquí se sabe que hay muchas personas que también tienen lugares comprados en este cementerio. Esta obra no es que solo esta obra estamos haciendo, sino que queremos hacer todo lo que es el pasillo, rellenar, sino que por lo pronto vamos a dejar haciendo la entrada. La otra semana estaremos continuando con lo que es los lugares para abajo y para acá arriba. Todo es esto para que se vea bien bonito, se le da la mejor presentación que se puede aquí en el cementerio de Ollamaría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!